de los políticos que sin medir palabras ahora se podrían arrepentir de todo lo que han dicho. Inolvidables. Semana de rumores. De prejuicios infundados. Otros muy bien financiados. Las inolvidables presentan las declaraciones incoherentes. De los últimos días. Vamos con el primero de los personajes. El estrafalario Fernando Linares Beltranena. El diputado mejor conocido como Lucas Taniada. Ah, eso quiere decir que lo estás haciendo únicamente por consumar una venganza. No te da vergüenza. Aseguró que pese a su longevedad él está decidido a pararla. Sí, a parar la reforma constitucional. Voy a tratar de frenarla, dilatarla, pararla. Eso sí, el diputado asegura que no va a apagar los flipones. Porque pues a él no le gusta en lo oscurito. Siempre con medios legales le prometo que no voy a apagar los flipones. Te lo regalamos. Espero que no haya llegado a venir a presionar. Los que siguen peleando son los diputados de la UNE y FCN por la propuesta de jurisdicción indígena. Aquí el amigo que está a mi izquierda diga que el amigo Garabito puso su manta. Cuando él sabe muy bien, amigo Garabito, a la par suya había una señora extranjera aquí o no la mía. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Entonces, señor presidente, con grito, empecemos respetando la constitución política y no seamos chistosos, ni payasos, ni mentirosos. Es que eso de reconocer la justicia maya. Porque ya se habían discutido y no estábamos en ley haciendo ese tipo de huisachada acá en el Congreso. Pero usted había dicho que estaban trabajando en una enmienda para esta ley. Las estábamos trabajando, pero el presidente Chinchilla dijo que la mesa técnica no estaba aceptando las enmiendas que nosotros estábamos proponiendo. ¿Y qué iba a proponer ustedes aquí? Eso me lo voy a guardar. Tanto medio. Que todo el cacife juntó para rechazar la propuesta. Ahí estaba Rico Maccato. El señor Byrne. El jefe de Earl Sinclair. Catalina Krill. Y Cruella Deville. Bueno, solo dos mujeres. ¿Por qué ese es un club de varones? Allí también estaba el viejito de Monópolis. Y la manía oligarca. Uf, toda la crema y nata chapina. El sector empresarial organizado ha planteado durante las últimas semanas dudas a las que es preciso dar respuesta. Nadie me va a decir cómo manejar las cosas y menos el hijo idiota de uno de mis empleados idiotas. Todos dijeron una naia esa idea de la justicia maya. ¡Hablando de justicia! A la magistrada Stalin. Sí, la de nuestro sistema de justicia occidental. La sigue enfavoreciendo con antejuicios. La acostadora considera que es necesario inhibirme de conocer el presente proceso porque no soy competente para resolver el mismo... Y que devuelvan la peluca. Porque dicen que ustedes se la llevaron. Así dicen en la prevención. Consíganla. ¿Sí? ¿Sí? ¿La peluca? ¿Usted tiene sosteniendo que con un taco? Mira lo que dice ahí. Que se la llevaron ustedes. Dígese. Te pueden imaginar. ¿Qué tal? Otto logró invalidar la etapa intermedia de la línea. Sistema de justicia incoherente. ¿Pero lo que realmente nos dejó con el ojo cuadrado? No. No es el acosador del Transmetro. Son las declaraciones de Jimmy Morales. Luego de no dar declaraciones... El presidente habló. O al menos lo intentó. Y dice que tienen rumores de un posible golpe de Estado. Me han generado hasta... ¡Rumores de golpes de Estado! ¡Bien fundamentado! ¡Se me llaman! Por este medio se solicita a las emisoras independientes del Estado pasar a formar parte del Sistema Nacional de Radiodifusión para escuchar un importante mensaje. En un día histórico para Guatemala se informa que un grupo de valientes militares ha tomado el poder. En pocas horas estará convocando a una junta representativa de gobierno para que tome el control político de la nación. Al pueblo de Guatemala le pedimos su colaboración y calma. Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí ¿Qué, qué? Yo también tengo temor Y no lo tengo de hoy Miren los videos cuando yo era candidato Dije ¿Me da temor? Claro que sí El vocero esta vez no metió las manos al fuego por el presidente Mire, estos temas únicamente los trata el presidente Si él dio este tipo de comentarios Él sabrá por qué lo dijo Y él deberá de pues responderlos en su momento ante los medios Yo no les podría dar ningún tipo de declaraciones Sobre este tipo de comentarios Y si las declaraciones están más fuera de lugar Que el acosador del Transmetro O que el junior pase a prisión domiciliar en casa presidencial Ven, qué lujos De hecho Desde hace una semana Hablé desde México Para que soltaran al hermano y al hijo de Jimmy Y creo que hoy Les dije Señores, necesito que los suelten Porque quieren ir a mi monólogo Y los soltaron hoy Creo que por ahí están sentados El hermano y el hijo de Jimmy Morales Por ahí deben estar Después de Apaguen la luz, apaguen la luz Nadie quiere verlos, pero Pero después de tres semanas en la cárcel Están ahí sentaditos Bueno, sentados no sé Es que después de tres semanas En la cárcel Se calla el jabón y Así concluye una semana más Con inolvidables momentos Y si usted fue parte de alguno de ellos Por favor, no se enoje Gracias por su colaboración Para noticiar o atención Ben Kei Chin Y Otto Ángel Busca ahora el simbolismo de los mascarones En un templo maya Banrural El amigo que te ayuda a crecer Presenta Zoomorfo Incorpora diferentes elementos Como animales y seres humanos Independientemente a esto Algunos elementos que utilizaban los mayas Como collares, orejeras y penachos El androzoomorfo Involucra a un grupo de animales En el caso del templo De la garra del jaguar Podemos observar claramente Que el jaguar se convierte en un dios Para los mayas El jaguar representaba La noche a través de sus manchas oscuras Y el día a través de sus manchas claras La mejor forma de representarlo Era a través de estos tallados en piedra Acá podemos observar precisamente Una orejera Y en la orejera Sobresalen tres partes de la garra del jaguar Esta plataforma entonces Se convierte en uno de los espacios importantes Para visitar aquí Muy cerquita de la danta Van Rural El amigo que te ayuda a crecer Presentó Y es así como esta noche de viernes Llegamos al final de las noticias Agradeciendo su sintonía También durante toda la semana Invitándole a que siga con nosotros Luego de la pausa Porque viene un análisis muy interesante Así es El análisis y el filtro En el que usted puede participar Por supuesto Usando la etiqueta de esta noche SF Secreto de Estado Luego de los comentarios Resultados ayer María Luisa Con lo del supuesto golpe de Estado Y todo lo que se comentó Valga la redundancia Después de ello Pues ahora parece que hay que ser Bastante más discretos Y por eso es el hashtag de esta noche SF Secreto de Estado No se lo pierdan Participe y recuerde Que el fin de semana También hay información Y está en la señal De Guatevisión Lo mejor que ves Lo mejor que ves